¿Tienes problemas con el sonido del juego en League of Legends? No te preocupes, yo te ayudaré. Veamos los pasos para solucionar este problema. Solución 1. Comprueba la configuración del sonido del juego. Inicia League of Legends. En el cliente, haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha para acceder a la configuración. Ve a la pestaña Sonido. Asegúrate de que la configuración del sonido del juego esté configurada correctamente. Ajusta los niveles de volumen y comprueba si la opción Silenciar todo está deshabilitada. Solución 2. Verifica la configuración del sonido del sistema. Abre la configuración de sonido de tu computadora. Asegúrate de que el volumen esté subido y no silenciado. Confirma que esté seleccionado el dispositivo de salida de audio correcto. Solución 3. Actualiza los controladores de audio. Ve al administrador de dispositivos en tu computadora. Localiza los dispositivos de audio o sonido. Haz clic derecho y elige Actualizar controlador. Sigue las instrucciones en pantalla para actualizar los controladores de audio. Solución 6. Comprueba las aplicaciones de terceros. Asegúrate de que las aplicaciones de terceros, como Discord u otros programas de chat de voz, no estén silenciando o interfiriendo con el sonido del juego. Desactiva o salde estas aplicaciones y comprueba si el problema persiste. Solución 7. Reinstala League of Legends. Desinstala League of Legends de tu ordenador. Descarga la última versión del sitio web oficial y vuelve a instalar el juego. Inicia el juego y comprueba si se ha restaurado el sonido del juego. Prueba estas soluciones y, con suerte, recuperarás el sonido del juego en poco tiempo. Si te resultó útil, considera darle un...